Hola, ¿qué tal amigos? Luis Fon aquí de nuevo con el siguiente video post. El día de hoy te quiero enseñar cuál es la razón por la cual las personas te dicen no después de ver tu presentación. Mira, un prospecto le decimos sobre nuestra excelente compañía, excelentes productos, una buena oportunidad de ganar más dinero. Y piensa en esto, la gran mayoría de las personas realmente quieren tener su propio negocio. Ahora, un prospecto desea trabajar con una compañía buena, con buenos productos, ganar más dinero. Y eso es lo que tú le ofreces, una buena compañía, buenos productos y la oportunidad de ganar más dinero. Y al final de la presentación te dicen no. Oye, ¿no te parece raro? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a repasar. Tu prospecto quiere tres cosas, tú le ofreces tres cosas y sin embargo ellos dicen no. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual no ingresan a trabajar contigo? Y aquí te va y esa es la lección del día de hoy. La razón por la cual te dicen no es porque simplemente no te creen. Escucha bien, no te creen. No creen que van a conseguir el éxito, ellos no creen que conocen a bastantes personas, ellos no creen que tú los vas a ayudar a lograr el éxito, no creen que las personas van a pagar ese precio por los productos. La lista es larga, pero simplemente no creen. ¿Y qué vas a hacer tú? Vas a jugar a la víctima, vas a tirar la toalla, a criticar la compañía, a tu sponsor de que no te están ayudando o vas a decidir hacer algo al respecto. Porque lo que tienes que hacer es no estar diciendo más cosas buenas, sino que tienes que empezar a desarrollar las habilidades de saber qué es lo que tienes que decir y hacer para que se den cuenta de que este es un negocio viable. Eso es lo que se tiene que hacer. Y aquí te voy a mostrar yo lo que viene siendo un proceso breve de cómo reclutar distribuidores a tu organización. Es un proceso que se lo puedes aplicar a los negocios del internet, se lo puedes aplicar a los negocios tradicionales, porque también nosotros lo estamos haciendo y estamos generando muy buenos ingresos con estos procesos. La primera tarea viene siendo la de prospectar. Aquí es donde yo he decidido enfocar prácticamente todos mis conocimientos y he trabajado con siete diferentes tipos de prospección. Si tú estás en una organización de network marketing y tienes un grupo donde hay bastante diversificación en los programas de adquisición de leads, tu crecimiento de tu compañía y de tu cuenta de banco va a ser más rápido. Y yo he identificado siete, ya pueden ser mercadeo de atracción online, si es directo, en frío o en caliente, anuncios en las revistas, periódicos, seminarios, hay muchísimos más. Pero cuando ya empiezan el proceso y hacer el contacto con el prospecto, es decir, de que tu programa de prospección ya trajo un prospecto a tu flujo de trabajo, los grandes errores, las fallas, como yo he mencionado anteriormente, siempre están en el inicio del contacto con el prospecto. Si tú decides entrarle a tu prospecto, hablándole de la compañía, vendiéndole lo que es el plan de compensación y la gran oportunidad, cuando entras a una presentación, las probabilidades de que te digan no son bien altas. Si tú decides entrarle al prospecto con el enfoque de solucionarle problemas de tu prospecto, hablando de ti, de tu plan, del plan de cómo lo vas a ayudar a ellos, y después le entras sobre tu compañía y a tu plan de compensación, cuando das la presentación, las probabilidades de que digan sí son más altas. Y hemos visto ahorita un cambio, especialmente en lo que vienen siendo los negocios de internet, por ejemplo, el famoso Frank Kern, que es uno de los líderes de esta industria, a cambio de que yo le diera mi nombre, mi email, mi número de teléfono y mi dirección, me daba información gratis que valoro realmente, pero con el propósito de que yo le diera esa información, porque ahora están contactando, ya se están yendo de lo que es online al presencial, ya están llamando por teléfono, haciendo preguntas, tratando de identificar problemas, ofreciendo una solución, hablando de Frank Kern, de un plan, hablando de su compañía, con el propósito de que cuando veas la presentación, digas sí al programa de coaching que hoy día está valorado en $25,000. Es muy interesante todo esto. Ahora, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar con una compañía de franquicia, hace unos meses atrás, el dueño es una persona muy importante, reconocida aquí en la industria de California, estableciendo procesos así como este, para poder comercializar estas franquicias valoradas en $15,000 y $20,000 dólares, y los pudimos nosotros comercializar, vender seis en tres semanas, relativamente fácil, simplemente porque utilizamos estos sistemas, pero también porque la compañía tiene programas de apoyo, de capacitación, no solamente de la operación, sino también de mercadeo. ¿Y qué pasa? Durante la presentación escuchamos al prospecto, que son las metas que tienen los sueños, pero también la inquietud de muchas de estas personas es de que no creen que lo pueden hacer, y teniéndose estos programas ya establecidos, con fechas de que cuándo es que van a asistir a estos programas, yo noté de que la decisión para decir sí y escribir un cheque de $15,000 dólares, fue relativamente fácil durante el cierre. ¿Cuál es la diferencia de programas de franquicia con los de multinivel? Son muy similares. Lo único que la franquicia tiene en programas, sistemas, ya comprobados, donde les da más confianza a un prospecto tomar la decisión. Y cuando hablen con alguien de redes de mercadeo, ahí es donde están las fallas y los vacíos. Espero que esta pequeña cápsula te haya ayudado. Si tienes alguna pregunta, mándame un email, inscríbete en mi blog, y seguimos nosotros entonces hasta la próxima vez. Que estés bien. Bye, bye.